En Pérez Celedón y Río Claro de Golfito se brinda la opción de realizar las pruebas teóricas y prácticas para obtener la licencia en la zona sur de nuestro país. Pero muchas veces estas personas que matriculan la prueba teórica o práctica y que advierten antes que no van a poder presentarse a realizarla, tienen también la oportunidad de cancelar su cita hasta 48 horas antes de aplicarla, siempre y cuando posean una cuenta en el sistema. Con esta opción liberan su recibo de pago para aplicarlo en una próxima matrícula, es decir, no pierden el dinero que pagaron por este espacio. Además, de manera automática, al momento de la cancelación, el sistema habilita el espacio permitiendo que otro usuario en busca de espacio lo pueda aprovechar. En un servicio de alta demanda como son las pruebas prácticas de manejo, la cantidad de personas que no se presentan a realizar su examen, es decir, que reprueban por ausencia, anda entre el 18 y el 20% del total que matricula, es decir, 2 de cada 10 personas que aseguraron el espacio. El primer paso para cancelar la cita es crear una cuenta en el sistema de educación vial, acción que también se hace vía web y no tiene ningún costo. Lo recomendable es que el usuario cree su cuenta y no espere hasta que le falten 2 días para su cita, pues el proceso para crear su cuenta puede tardar de 1 a 2 días, por lo que ya no se le sería posible la cancelación a tiempo. Para crear esta cuenta, se debe registrar mediante un formulario, una dirección electrónica de correo y otros datos que permitirán crear un usuario y acceder a varios servicios como la cancelación de citas y ver todo su expediente de conductor. El registro es necesario por seguridad. Evita que cualquier persona ajena al dueño de la cita la cancele, con el interés de venderla o matricular en su lugar a otra persona. Una vez que haya registrado o bien el usuario ya posee una cuenta, ingresa al sitio www.educacionvial.go.cr. Ahí selecciona si la prueba es teórica o práctica, inicia sesión y cancela su espacio. El sistema para cancelar funciona las 24 horas del día a los 7 días de la semana. Con la cita cancelada, el usuario puede volver a aplicar la matrícula en cualquier momento, según el cupo disponible de citas. Recordar únicamente que el recibo tiene una vigencia de un año a partir de la fecha en que se pagó.